¡Muera infelices! ¡Patico! ¡No soy incomodado! ¡Mira que ve mis ojos! ¿Con qué hay que tal televisor me dijo que estás infectado? Pues ven, así que verás mi poder. ¡Me mostrá la interesa! Bueno, pues veremos con la... ¡Toma! ¡Toma! ¡No te veis caer! ¡Ya déjame ir por tu madre! ¡Cállese mi hijo! ¡Ahora, maldito! ¡Esto va a partir de la televisión! ¡Vamos, Titan Speakers! ¡Por tu bien! ¡Sí se va! ¡Buen intento! ¡Pero no eres tan fuerte y pequeño de mucho! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira este polé! ¡Que se me quede al ejército cargado! ¡Y tú también! ¡Ah! ¡Cállate! ¡Por hoy hay maldito camarita! ¡Ah! ¡En serio! ¡Jajajajaja! Parece que tienes cero in de tu cerebro. Ahora, por permiso, ¿qué te parece finalizar esto? Ah no, mi hijo, esta vez no Me tienes hasta la madre Despídete de tu mundo Llego el momento de la verdad Ah, ya estamos en dolor Vamos a vivir Intente que no lastimen al Titan Camel Ya está terminado Si, ahora finaliza esto Ven acá ¿Por qué te hubo mal? Por fin tantos tiempos, eres libre de tan espica Mueras el hijo ¿Qué? ¿Qué pasó? Espera, ¿todo lo que hice? Ay no, ¿qué hice? Soy un monstruo, lo siento, de verdad lo siento Mejor voy a descansar Bueno, al fin todo valió la pena